El reporte climático en ORT Noticias Con Heleno Bojén ¿Qué tal? Buenos días, Claudia Vázquez, gusto en saludarla nuevamente, Ciudad Mante ¿Cómo están? Buenos días, la temperatura estable, la temperatura hasta este momento, hasta esta hora de 8.43 La temperatura muy estable en los 27 grados aquí en Victoria Recuperamos el grado que no habíamos perdido, sino que lo recuperamos de hace un momento que eran 26 Y Ciudad Mante, 25, vuelve, Ciudad Mante con 25 grados ya la temperatura En Soto La Marina nos avisa Abundo Hernández que tenemos 23 grados en Soto La Marina De momento, bueno, ¿qué es lo que pasa en Ciudad Victoria que el día de hoy el pronóstico nos indica? Bueno, a nivel nacional se pronostican tormentas intensas, pero esto será para Sonora y muy fuertes Para Chihuahua, Durango, Jalisco y Michoacán También se prevé oleaje de 2 metros en el occidente de Baja California Sur Y mar de fondo desde las costas de Jalisco hasta Chiapas Pero regresando a la capital de Tamaulipeca, Ciudad Victoria Tenemos condiciones de cielo parcialmente nublado el día de hoy Desnublado, despejado, porque las temperaturas hoy estará oscilando entre 36 y 38 grados Temperatura a la sombra, eso siempre lo dejo muy bien marcado De a la sombra, 36 y hasta 38 grados la máxima Mañana sábado por la mañana 24 grados la temperatura para amanecer El viento lo tendremos clásico a las 3 de la tarde De componente suroeste con 20 kilómetros por hora Y la puesta del sol será a las 20 horas 21 minutos Hablando de 21, a eso de las 21 horas Cielo parcialmente nublado hoy viernes social Temperatura de 30 grados, posibilidades de lluvia cero Viento del sur con 12 kilómetros por hora Prepárese si quiere tomar nota Porque los próximos 5 días será un calor infernal Y sabe que, cero posibilidad de lluvias Hasta este momento tenemos la información Pero esto puede, puede que la madre naturaleza diga No, hoy por la tarde llueve o por la noche o mañana Pero por lo pronto, mañana sábado Tenemos un día soleado Con temperatura de 40 grados El domingo parcialmente nublado con 38 la máxima Y lunes 38 también la máxima Domingo y lunes 38 y mañana sábado 40 22 las temperaturas mínimas Vámonos ahora hasta el martes y miércoles Que tenemos martes 37 Y miércoles 38 grados la temperatura máxima 23 la temperatura mínima La frontera de Tamaulipeca el día de hoy se va con cielo soleado Y mínima posibilidad de lluvia para la frontera Apenas un 10% Para Laredo hay 42 grados a la sombra 25 la mínima Reynosa hay 40 grados la máxima Y Matamoros 36 grados la temperatura máxima Va por 25 las temperaturas mínimas Esto es en la frontera Bien, Sotoramarina tiene para esta tarde En la temperatura máxima 37 grados 23 la mínima Y 23 la temperatura en este momento Sin lluvias Ciudad Mante va por 36 y hasta 38 grados Puede oscilar la temperatura Para Ciudad Mante esta tarde 23 la mínima Ciudad Mante se va sin lluvias Se va sin lluvias Y posibilidad de lluvias para Tampico, Madero, Altamira Hay muy pocas Pero eso sí Cielo muy soleado 30 la máxima 25 la mínima González se va con cielo soleado 33 la máxima 21 la mínima Cero posibilidad de lluvias Ocampo se va con cielo parcialmente nublado 34 la máxima 21 la mínima Sin lluvias Y Monterrey, Nuevo León muy soleado 36 la máxima 23 grados la temperatura mínima Así están las condiciones del clima Hasta este momento Vamos ahora a las gráficas A las imágenes A través de Canal 30 de Ultravisión Y también a los que nos siguen A través del Facebook Like Ahí tienen toda Estamos transmitiendo completamente en vivo A través de estas redes sociales Oiga, para hoy Se pronostican tormentas intensas En sitios de Sonora Tormentas muy fuertes en zonas de Chihuahua Durango, Jalisco, Michoacán Y tormentas fuertes, más fuertes En regiones de Sinaloa, Zacatecas, Naderito, Colima Y así mismo se prevén O se prevén lluvias con intervalos de chubascos En áreas de Baja California Baja California Sur Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Hidalgo Estado de México Y lluvias dispersas En el sur de Tamaulipas Pero esto podría suceder en la noche Porque yo estoy dando el meteorológico De Mante, Tampico, Maduro, Altamira Pero esto puede ser por la noche Que tengamos en Tamaulipas Tengamos lluvias dispensas Bueno Las precipitaciones serán ocasionadas Por dos canales de baja presión Uno ubicado en el noroeste Y el occidente de México Y el otro en el sureste del país Así como por dos ondas tropicales Que se localizan Al sur de la península de Baja California Y del Golfo de Tehuantepec Respectivamente También se prevé ambiente muy caluroso Con temperaturas que podrían superar 40 grados En Baja California Baja California Sur Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León Nuevo León ¿Y dónde creen? Pues Tamaulipas Allá en lo que es Laredo y Reynosa Y esto Va con posibles torbaneras Y actividad eléctrica Bueno En el océano pacífico Hillary Ahora tormenta tropical Continúa su desplazamiento Al oeste y al noroeste 13 kilómetros por hora Y ocasiona oleaje De hasta dos metros En la costa occidental De Baja California Sur Hasta las cuatro de la mañana de hoy Tiempo del centro de México Hillary Se localizó aproximadamente A 890 kilómetros Al oeste y noroeste De Cabo San Lázaro En Baja California Sur Con vientos máximos Sostenidos de 110 Y rachas de 140 kilómetros por hora Así está Bueno Esto es lo que También se prevé para Pacífico Norte Cierro nublado Ambiente caluroso Y viento del sur y sureste Esto es lo que El servicio metodológico Nos proporciona de información En este viernes Viernes social Viernes Viernes 28 ya De julio Le decimos El próximo lunes Adiós a julio Y regresamos a más información En ORT Noticias La temperatura Son 27 grados En este momento Ambiente aquí En el centro de Ciudad Victoria 25 para Ciudad Mante Y regreso Regreso con Claudia Vázquez Diciéndole a ustedes A Claudia también Hasta el próximo lunes Estamos en Canícula Hoy no tenemos lluvias en Victoria Adelante Claudia